Recordemos que se empieza a implementar a partir de hoy para determinados eventos masivos, para eventos donde se concurra algún evento cultural, religioso, deportivo, hay que acreditar que uno tiene las dos dosis de la vacuna aplicada para poder ingresar, también para hacer trámites en oficinas públicas, por ejemplo. Bueno, hay diferentes formas de acreditarlo, por un lado puede ser con el carnet de vacunación, por otro lado puede ser con el cartón que se da cuando se viene a vacunar y si no, vía la app de Mi Argentina o de Vacunate, también con una captura de pantalla de eso, es suficiente como para acreditar que uno está vacunado. ¿Cómo impactó en los centros de vacunación el pase sanitario? Bueno, vemos una buena respuesta, nosotros habíamos dado cuenta que había una franja etaria que iba de 18 a 39 años, donde había una dispersión entre las primeras y las segundas dosis, o sea que había un faltante de gente que completara los esquemas, estamos en un 85% la semana pasada de gente que no había completado el esquema de segundas dosis y vimos que en estos días eso subió al 89%, o sea que ya hay una tendencia a venir a vacunarse, invitamos a que esto se consolide. ¿Se está cumpliendo con el objetivo entonces? Se está cumpliendo con el objetivo, creo que hay una toma de conciencia, siempre se planteó esto del pase sanitario como algo preventivo, para que nos sigamos cuidando entre todos. Nosotros hemos visto que la vacunación revirtió la parte más dura de la pandemia, bueno, tenemos que consolidar esto, ¿sí?, como para que tener un año que viene donde no haya una curva epidemiológica que suba y sobre todo que nos traiga casos graves. ¿Cómo va la aplicación de la dosis de refuerzo? Viene bien, viene bien, vemos acá, estamos en el vacunatorio de la Facultad de la Salud, vemos que hay una muy buena respuesta, prácticamente no hay ausencias en las turneras, ya tenemos entre terceras dosis y refuerzos casi 15.000 personas vacunadas, o sea que, bueno, vamos avanzando también en estas vacunas. ¿Cómo están los casos de COVID en la región? Bueno, a ver, nosotros hace un mes tuvimos el piso, eran 8 casos en los 10 municipios de la región, había 8 municipios que no tenían ningún caso activo. Vimos y sabíamos que eso no se iba a mantener, ¿sí?, porque hay circulación de gente, y en consecuencia, circulación del virus. Hoy estamos en toda la región alrededor de 200 casos, ¿sí? Todos los municipios tienen por lo menos un caso activo. Creemos que esta va a ser la tendencia y esperemos que se consolide en esto, digamos, que no se dispare, sobre todo teniendo en cuenta que son poquísimos los casos de personas internadas y no tenemos ninguna internada en terapia intensiva. Así que, bueno, vamos a esperar que la gente responda no solamente a la vacunación, sino que se siga cuidando como corresponde, ya los cuidados son mínimos, pero que los respeten en pos de no tener una disparada que nos sorprenda en el verano y sobre todo cuando siga el año que viene, en el otoño e invierno. El gobernador bonaerense ayer anunció que va a haber vacunación libre y federal. ¿Esto va a también impactar aquí en Olavarría? Me parece que es una excelente noticia, ¿no? Digamos, los que se vacunan, no importa de dónde vengan. Nosotros ya estamos vacunando en Olavarría a personas que son de afuera desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque aquella persona que necesite y esté en condiciones de completar un esquema de vacunación o de comenzarlo, sabe que tiene la vacunación libre en Olavarría y en toda la provincia. Bueno, aquel que ande por la provincia, en un lugar turístico, o también que esté de paso por Olavarría, puede concurrir a cualquiera de nuestros tres vacunatorios y aplicarse la dosis correspondiente. ¡Gracias!